hola hola mi querido y adorado piscis cómo estás tú cómo te va espero y aspiro que te esté yendo súper bien vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas para el día de hoy tómalo para cuando quieras el día que veas el vídeo ese día estarás como decir llevado por esa inspiración desde este vídeo de esta lectura vamos a tomar entonces a ver qué nos dicen los chakras para ti pero aquí que hay perdón parece ser que hay un perdón que está aquí involucrado hay algo que está esperando o alguien que está esperando por un perdón puede ser que esa persona o alguien que te haya hecho quizás un cierto te haya hecho algún daño en específico va a querer pedir a la vez más adelante quizás un perdón a lo mejor tú no lo ves ahorita a lo mejor tú no lo ves o esa persona que necesita el perdón tuyo no lo ve pero es alguien que va a venir a pedirlo el consejo realmente aquí de esta carta el consejo de esta carta es que como es el chakra del tercer ojo que por favor trates de concentrarte y de pedirle en una meditación dar el perdón a esa persona aunque no te lo haya pedido pero dale el perdón y en la medida en que tú das ese perdón tú también te estás descargando de muchísimas cosas de esa energía densa tú necesitas es tener una energía libre completamente libre porque tú necesitas avanzar y mientras tú tengas ese tipo de energías densas pesadas eso no te deja avanzar comprendes tú algo así muy energético como tú lo quieras sentir y mirar pero así son las cosas la energía también te puede te puede paralizar te puede no te va a dejar avanzar parece mentira pero así son las cosas no aunque uno no ve la energía pero uno la siente entonces el gran consejo que te da aquí estos estos digamos oráculos de los chakras sobre todo el chakra del tercer ojo para ti es que da el perdón si tú necesitas pedirle perdón a alguien pero no te atreves a hacerlo quizás por temor a que te vayan a rechazar o te vayan a decir no te perdono ponle tú en el supuesto negado también pide lo de corazón hazla la meditación y concéntrate en esa persona visualiza esa persona y visualízale aquí su corazón y dile de corazón a corazón perdón quiero que me perdones por lo que te hice por favor te lo pido a veces hace falta hacer eso porque uno no es perfecto y uno siempre tiene sus errores que quizás uno los va dejando acumulando en una bolsita un error más otro error y cuando tú vienes a ver son muchos los errores y necesita descargarlos y para poderlos descargar tú necesitas pedir el perdón o dar el perdón adecuado y de corazón por cierto ok vamos a seguir entonces mi querido piscis acá que te quieren decir aquí los angelitos o qué respuesta te pueden dar los angelitos de una buena vez vamos a ver mira guau 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 mira lo que te dicen éxito hay un éxito que viene para ti vamos a ver de qué se trata en qué sentido tú tienes que saber de qué puede tratarse si tú estás esperando por cualquier respuesta de algo aquí está la respuesta hay totalmente un éxito acá bien sea que un préstamo bien sea algo del trabajo bien sea un aumento de sueldo bien sea que vas a conseguir algo que estás esperando desde hace rato lo que fuera lo que sea lo que o algo o alguien será todo un un éxito sí que te lo digo seguimos adelante pues los angelitos están contigo vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir aquí las cartas vamos a ver saquemos aquí una primera carta y vemos a ver mira también oye cosechas lo que tú has sembrado eso es lo que tú vas a obtener lo que tú vas a llevar mira y viene para ti un comienzo nuevo de algo sabes mira esto cosechas para ti lo que sembraste lo vas a recoger y son cosechas en abundancia de todos los aspectos habidos y por haber y en buena onda y también tienes para muchos de ustedes un comienzo sales de ese sitio donde estabas cerraste en esa puerta pero esa puerta no tiene llave es una puerta que al cerrarse se cerró y tú acabas de cerrar esa puerta y ahora empiezas tu recorrido hacia algo nuevo te felicito mi querido piscis estás tomando las decisiones que tenías que tomar quizás desde hace tiempo oye bien así que qué bien me encanta esto vaya pues la voy a ir dejando allí porque esto me puede a lo mejor servir para más adelante con la lectura del amor o el desamor porque tengo la impresión de que aquí tiene mucho que ver la parte del amor así que te lo digo hay comienzos estás empezando un cerrando un ciclo con ese 9 de las cosechas como decir ya recogí ya cerré ese ciclo ahora me propongo o me dispongo a empezar a preparar un nuevo terreno abonarlo para volver a sembrar así que qué bueno me encanta y ese es el cero que viene los nuevos comienzos aquí están nuevos comienzos ok vamos a ver qué nos dicen aquí las cartas wow mira pues mi querido y adorado piscis qué maravilla estoy viendo aquí cosas maravillosas oye aquí te están hablando y te están diciendo mira el balance que hay aquí la justicia se está haciendo presente te están viendo ahora o te van a ver todo el mundo inclusive tú mismo o tú misma te vas a ver como alguien completamente fuera de foco como decir fuera de serie ahora se te ve como que estás atrayendo a la gente te ves te estás transformó te estás transformando veo muchos de ustedes que ahora físicamente inclusive van a empezar a transformarse van a decir ya está bueno de tanta melancolía y tanta tristeza y tanta de todo voy a cambiar voy a cambiar en todos los aspectos habidos y por haber entonces es el tiempo como dicen de tomar acción aquí te están hablando que es tiempo de tomar acción sobre todo estoy hablando con respecto a mis solteritos del alma oye bien soltero oye bien mi soltera te estás empezando a perifollar no te estás empezando a poner como quien dice churro o churra eso era lo que tenías que hacer desde hace rato tengas la edad que tengas te tienes que poner también bello bella yo no tengo 15 años por cierto pero yo trato tú sabes de acomodarme de ponerme no exagerado pero sí a mi edad pero tú sabes no así es cómo tenemos que ser todos y todas entonces aquí dice que es el tiempo de tomar acción que es el tiempo de que se cumplan tus sueños proyectos creativos que vendrán y tendrán muchísimo que muchísimo éxito muchísimo éxito y viene para ti una gran abundancia y prosperidad mira esta es la carta de la emperatriz te estás bañando con la energía de la emperatriz y la energía de la emperatriz antes que nada es la atracción sex appeal el sex appeal en pasta es así como esa persona que tiene un no sé qué que atrae a no sé quién comprendéis entonces te estás poniendo de una manera tal quizás estás yendo al gimnasio quizás estás haciendo una una alimentación ahora diferente quizás ahora por cierto yo por ahí hice un vídeo bueno en uno de los signos el signo de capricornio el signo de capricornio para cuando creo que es para el lunes que viene ya yo hice esos vídeos en donde hablo de una un pequeño sándwich que hice con vegetales para bajar un poquito digamos los carbohidratos maravilloso lo puedes ver pero para el lunes que viene porque ahorita eso es para el otro lunes sí señor entonces qué te digo yo o no para el lunes no yo creo que eso es para si para el lunes que viene perdón estoy enredada porque yo hago vídeos adelantados no me hagan caso en un capricornio por ahí está entonces qué te digo yo que quizás a lo mejor eso es lo que estás haciendo te estás poniendo bello bella te estás poniendo radiante y eso es importante baja ya eso eso de que estoy todo deprimido todo esto la depresión no trae sino depresión la pobreza espiritual lo que trae es pobreza espiritual vamos a estar claro sal de eso sal 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 mira cancela 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 todo eso y ya y entra en una nueva etapa y te vas a acordar de mí va a decir uy carmen de verdad pero ni siquiera soy yo son las cartas que me están hablando me están diciendo esto entonces fíjate tú viene para ti una gran abundancia y prosperidad pero también vienen para ti muchas opciones mi querido solterito definitivamente otra cosa que te quiero decir que me están diciendo y me están insistiendo en que te diga que tú sabes por qué generalmente muchos de ustedes están todavía solterillos o solterillas y no han podido dar como que dicen no no han podido dar una una tirar una pues como debe ser porque hay muchos de ustedes que tienen como cierto remordimiento de conciencia es así como que de verdad sienten que son ustedes los culpables de lo que pasó y yo no sirvo para nada a mí nadie me pela yo de verdad estoy esto yo no me yo me miro en el espejo y no me gusto yo sé que yo algo tengo algún defecto a lo mejor no sé hablar no me sé comunicar no sé hablar cualquier cantidad de babosadas que dice uno de repente y que lo que hacen es que te caen más encima te cae más encima mientras tú más estás hablando de babosada esas babosadas te caen encima ya fuera de eso otra vez te digo cancela cancela todo esto mira lo que viene para ti definitivamente esa emperatriz está allí está esperando por ti esa energía de la emperatriz está esperando por ti entonces qué pasa que estoy notando acá y me están diciendo que lo que pasa es eso que tú también te echas culpas tú te crees que tú no sirves o que tú no te mereces no señor usted se merece eso y mucho más mi querido piscis usted se merece todo lo mejor del mundo créetelo créetelo para que pueda resultar si no bueno mira cómo es posible o sea es como si yo te diga a ti te vas a disfrazar de con una bolsa negra con bastante basura por encima y así te vas a la calle te vas todo es sucio todo empegostado sin peinarte sin bañarte te vas así para la calle dime tú quién puede fijarse en ti quién puede verte lo que pueden decir hay que lástima mira un indigente de verdad que hay que tener compasión es cierto hay que tener compasión por los indigentes claro que sí pero ese no es tu caso lo que pasa es que tú te vistes así energéticamente para salir a la calle y nadie te ve pero si tú te vistes con la energía de la emperatriz de la abundancia te acomodas te arreglas aquellos hombres que que usan barba uy afeítate esa barba y ponte así tú 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 sabes tú 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 candadito y me fascina un hombre con esos candaditos y esos bigoticos y candaditos me encanta me fascina acomodadito si tienes el pelo largo pues entonces recógetelo me encanta también los hombres que se hacen una colita así bellísimos me parecen súper limpios súper bellos yo un hombre así si lo miro aunque yo ande con mi marido yo he hecho un ojito así y los miro porque los ojos se hicieron para ver claro que sí yo disimuladamente miro aquí hay bastantes hombres guapos huemosos ya maduros también de cierta edad pero que se conservan van bien vestiditos a la calle las mujeres aquí hay mujeres muy lindas también entonces coye que te digo sal sal porque siempre va a haber alguien que te va a mirar siempre va a haber alguien que te va a observar eso es lo que tienes que hacer mi querido piscis y mira viene para ti la balanza viene para ti como decir un compromiso un éxito comprometido para ti hay un poder de diversidad en ti y una autocontrol paciencia y balanza hay para ti eso es lo que va a venir mi querido soltero así que eso es uno de los primeros consejos que tienes que tener suelta primero que nada la la amargura la el código la tristeza de que nadie se tenga que estar compadeciendo de ti nada que ver con eso nada suelta todo eso y vas a ver los resultados yo que te lo digo dios mío querido no quiero hablar más yo que te lo digo vamos a ver ahora entonces para aquellas personas que están esperando un pasado vamos a ver qué nos dicen las cartas con respecto a el pasado y vamos a invocar a nuestro querido y adorado guía y le vamos a preguntar que por esa persona que estás pensando esa persona que está ahorita en el pasado en el presente o quizás para un futuro aunque ya hable aquí de mucho del futuro y vamos a ver qué nos dicen por favor yo les pido a mis guías que me digan qué piensa hacer esa persona o el amor para con piscis que piensa hacer que siente que va a hacer cuáles son sus pasos a seguir y sobre todo qué piensa hacer piscis con todo esto vamos pues entonces cortemos y voy a tomar este puño de cartas y vamos a ver qué nos dicen ok empezamos mira la tristeza que tiene esta persona invoque a esa persona cierto la invoque y mira te está mandando a decir esta es la energía que te está con la que se está y se está presentando ante ti y te está hablando y te está diciendo que mima que mal se siente esa persona en verdad tiene como ese duelo tiene aquí tiene cinco copas de las cuales tres están la más de la mitad está perdida es decir que aquí bastante que el amor ha bajado de nivel si esta corriente de amor bajo su nivel bastante más de la mitad pero todavía quedan dos copas aquí atrás todavía pendientes o sea que eso quiere decir que todavía hay oportunidades lo que pasa es que esta persona no la está viendo está viendo que esas oportunidades no se están dando o no ve las oportunidades que se puedan dar porque está cabizbajo está pensativa o pensativo meditabundo no sabe para dónde va no sabe qué hacer está enfrente de ese río y lo que hace es escuchar el sonido del río esas aguas que van bajando porque esas son las las emociones que tienen este momento esta persona emociones muy intensas de dolor y de tristeza seguimos una persona que no quiere hablar ahorita sabes si me pregunta si esta persona va a llamarte o a buscarte hasta ahora diría que no vamos a ver más adelante pero esta persona está ahogándose o está tratando de ahogar esa tristeza que tiene sí señor sí no se siente bien dónde está una persona que sabemos muy bien que eso no es el sitio que le corresponde quizás siente que no es el sitio que le corresponde no se siente bien dónde anda pero mira su corazón le dice que el amor es para contigo sigue queriéndote sigue amándote esta persona lo que pasa hoy oye bien oye bien lo que te digo lo que pasa es que esta persona también es un poco resentida un poco orgullosa un poco de ego que tiene y como hubo un rompimiento aquí y a lo mejor fuiste tú quien tuvo que tomar decisiones acá plas 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 esta persona ni se le esperaba quizás a pesar de que pueda saber que algo de culpa tiene acá esta persona el orgullo no le deja el orgullo dice yo sigo adelante no pienso me estoy me voy a comer mi duelo me voy a comer mi sufrimiento pero no pienso volver no voy a volver porque me da esta persona fue la que terminó conmigo entonces está el orgullo ahí pero también te digo que es una persona que está muy apegada energéticamente que te puedo yo decir acá mi querido y adorado piscis aquí estoy viendo que esta persona está muy apegada y dice no vuelvo y no quiero volver aunque me duela el orgullo me está matando estoy apegada a la persona la quiero la amo y fíjate en la parte del corazón le salieron tres arcanos mayores pero no no pienso volver pero mira mira lo que va a hacer esta es su actuación mira mira lo que piensa hacer al final del camino mira y ahí te lo dejo esta persona al final del camino lo que quieres regreso y si va a regresar tú no te preocupes por eso para nada mi querido piscis lo que pasa es que está respirando por la herida les dolió mucho ese cachetón que le diste energético lógicamente le dolió mucho a esa persona el hecho de haberse de haber de haber quizás visto que sea de tu parte que le hayas dado por como quien dice lo hayas mandado por un tubo así que veo acá que hay muchos recuerdos plasmados es una persona que sí que tiene muchos recuerdos estoy notando que está esperando quizás el momento adecuado se le va va a bajar esa digamos se le aquí en la última carta que salió fue esta la carta de cambios de ciclo esta persona va a terminar por cambiar su ciclo definitivamente y cuando ya salga de todo ese berenjenal que tiene de toda esa rabia de que se le salga todo ese digamos ese dolor o ese rencor que tiene ahorita para contigo esa persona regresará porque lo que quiere es volver otra vez empezar y esa persona sabe que definitivamente tú también le estás queriendo y es cuestión de que se molestaron mucho se 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 enojaron y tú tuviste que tomar tu decisión pero eso que quedó como ahí como esperando eso no esto no está dicho no todo está dicho esto no se ha terminado definitivamente esto es fue una pausa que hubo acá mi querido piscis pero esta persona regresa sabes lo que pasa es que necesita que se descargar primero toda esa rabia que tiene el dolor y esto es una relación que acaba de terminar pero no te preocupes que eso en poco tiempo esta persona regresa quizás pueda pasar probablemente un mes o dos meses para que esta persona regrese ahí te lo estoy dejando mi querido y adorado piscis no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos estamos viendo un besito ya sabes que me pones churra o te me pones churro y ahí te dejo bye bye